¡Suscríbete al canal! Pero me vuelve a mandar para aquí Así que nada, pues empezamos de San Diego otra vez Yo que me quería ir para el sur Pero bueno, en fin, ahora yo estoy en el sur, estoy al lado Pues nada, hoy tocará seguramente carga solo bestia Seleccioné una carga que tengo ahí O que me apareció bastante grande y tentadora Y dije yo, vamos a probar Una pena, estuve buscando en Steamworks Y no he visto ningún, o al menos yo no lo he visto Ningún mod de físicas como pueda haber en el Eurotrack Y es una pena, porque con estas cargas Pues ha de ser todo un reto hacer un viajecillo Así que nada, pues de momento nos vamos a conformar con lo que hay Con las físicas del American Track por defecto Y poco más Se me hace eterno hoy el camino hacia... a buscar las cosas Tío Que tampoco quiero ir muy rápido Porque ya sabéis que estamos aquí en la... dentro de la ciudad Y tampoco es plan de ponerse ahora... a hacer un rally, ¿no? A ver después Hablando de mods Me instalé un mod que se llama IA... no sé qué Que si ya la IA estaba mal Imaginaros con este mod Este mod lo que trata en teoría Es simular un poco lo que es... Pues la vida real, ¿no? Ir por la carretera y... Hostia, desear esa reducción Vas por la carretera y siempre te vas a encontrar a uno Lo que va a ir hecho... Va a ir súper rápido Y después te vas a encontrar también el típico coche que va lento, ¿no? Y eso está muy bien Buscando un mod de físicas pues lo encontré de casualidad Y vamos a ver qué tal... qué tal sale Es aquí Uy, mira, ya la... la entrada ya la veo muy estrecha Como si es lo que yo me imagino Bueno, no es tan grande, tío, sinceramente Pero como lo vi así... tan... tal No me suena de que sea del juego, sinceramente Por eso... Decía yo que iba a ser carga solo bestia Pero me da que no Porque de hecho tiene el mismo tamaño que... Que el remol que cae al lado No parece hubiese... hubiese escogido otra carga, tío Pues no, tío, es pequeñito igual Pero bueno... ¿Qué vamos a hacer? Vale, pues nada Vamos a llevar esto vacío Estoy ya empezando a acostumbrar esto de los espejos Y bueno, y porque en el largo sí Tengo buena vista El problema es... Cuando elija los... Hostia, ya se enciende automáticamente la lucecilla rotativa Pues mira tú, qué guay Ya te voy a poner primera a poder ser Para poder salir bien de aquí Y venga, y como siempre digo Despacito y con buena letra Vamos a centrar esto un poco Y vamos a ir calculando bien Nuestra salida Yo me sorprendo a mí mismo Hay veces que, tío Da gusto Conducir conmigo, tío Venga, despacito ese A Que vamos a salir de... De la ciudad Y vamos a andar a velocidades En las que debería de ir un camión de verdad Venga, así despacito Ahora sí ya le empezamos a meter chicha Porque ya sabéis que me desespera Esto de ir lento Como siempre y para variar Por cierto, muchas gracias a todos los que me dijisteis En el capítulo de Eurotrack Del que subí ayer Sobre lo de la cámara cero Que eso no lo sabía No sabía que era la... Bueno, es la cámara libre Pero no sabía que editando Un config del juego Podías hacerla totalmente libre Eso sí que no lo sabía, la verdad Tenía visto en gameplays o en fotos Que hay por Steam Que a ver, que hay gente que saca las fotos A tomar por culo, ¿no? Yo decía, joder, ¿cómo harán eso? Seguramente, pues es un mod Así como en el Farming Simulator Hay un mod para eso mismo Pues yo imaginé que también podría haber un mod Pero bueno, ya me lo habéis aclarado súper bien Así que nada, buscarme un tutorial De cómo hacerlo Y nada, creo que es cambiar un cero por un uno Lo típico de la informática Cuando evitas algo y quieres que tenga un valor Un sí o un no Pues un cero o un uno Ya está Y habrá que ver qué tal sale Pues venga Todavía no hemos salido de la ciudad Vamos a ir despacito Desea Que parece que el pie a veces te pesa mucho Ya tengo ganas Tengo ganas de meterme en la autopista Quiero ver Qué tal va el mod También Los días pa' una vez que no enciendo las luces Tío, no me toquen los cojones Ya empezamos con las multas, macho Bueno, pues lo que os decía, ¿no? El mod también tiene la particularidad De que nos va a generar un poquito más de tráfico Y de hecho creo que hay un poquito más de tráfico en la ciudad Creo O es la sensación de De que como acabo de instalar el mod Pero no sé, ahora que lo veo bien Es que tampoco hay mucho tráfico, ¿no? Es más, atrás creo que viene un camión allí Pero poco más Mira, que lo vamos a pillar en rojo Pues sí, mira, lo hemos pillado en rojo Y según parece Según parece Cuando tú vas por el carril que no debes de ir Por ejemplo Si vas lento no puedes ir por el carril izquierdo En la vida real me refiero Pues creo que estos te hacen la vida imposible Para que te muevas de carril Creo que es así Porque Bueno, en el juego normal Creo que también, ¿no? Si un coche no podía Adelantarte Porque estabas en su carril Creo que se quedaba detrás tuya, ¿no? Este no sé si modificará algo de eso No lo sé Lo veremos ahora Dios, se me hace eterno salir de esta ciudad, macho De ganas de irme ya a la autopista A meterle Meterle chicha Queda esta recta nada más Así que en brevas ¿Cómo odio los semáforos en rojo? Ah, bueno, ya está Venga Métela de SA Sin pasarte que hay una patrulla allí De la poli No, primera no de SA Como me gusta Cometer fails así de vez en cuando, tío Vale, de SA Creo que vas un poquito muy al límite Pues venga Vamos a ver qué tal es el mod Y aparte lloviendo, tío Y aquí con las físicas molaría No porque, a ver Ya no llevo cargas a lo bestia Porque pensé que iba a llevar una carga de estas pesadas Vale, venía un coche de atrás Pero me dio tiempo de sobra Pues venga Pues venga, vamos a poner esto a 55 millas Y vamos a ver si funciona o no Ya no paso de 50, tío ¿Qué pasa? Venga, 52, 53 54, 55 Pues venga, ponemos el El GPS iba a decir El cruiser A 55 millas Y nos olvidamos Y ahora vamos a ver A ver qué tal funciona el mod Bueno, de momento Creo que todos van a la velocidad normal No he visto ninguno que Hasta luego No he visto que pasara ninguno Muy rápido Porque incluso Decía el mod Que había vehículos Que podían llegar a los 160 kilómetros por hora El problema es que, claro Aquí es en millas Así que no te sé muy bien Vale, pues ha parado de llover Vamos a parar los Limpia para brisas Que ya no hacen falta No sé Yo sigo viendo el tráfico normal El mod está Sí, está activado Pero bueno, oye Cosas de Cosas del juego A lo mejor de repente, tío Nos llevamos alguna sorpresa, eh Vale, voy a Vamos a hacer la típica Parada Vamos a hacer aquí Una paradilla Para hacer nuestra Que ha venido Portazo que van a dar a los vecinos Tío, es la verdad Que los parió Bueno, ellos también Vienen a estar los cojones de mí, tío Un pavo hablando Sí, señor Mirad Mirad Qué realismo Qué realismo Tenemos El foco aquí Y el flare Ahí Sí, señor Pues esto no me suena del juego, eh Pero bueno Para decir que es un carga salobestia Pues tampoco Tampoco creo que sea Sinceramente Bueno, vamos a tomar la screen Seguramente Del camión Hostia, qué feo, tío Vale, sea Sube un poquillo Y gírate Para el otro lado A poder ser Meh No me gusta mucho, eh Pero bueno Al menos para tener Un screen, tío Pues nada Ni coches lentos Ni coches rápidos Yo sigo viendo todo Más o menos Igual Hostia, ese camión O sea, me pareció Me pareció que era un azul Así Súper verdoso Y hablando de verdoso Qué hermoso me veo, ¿verdad? Pues hoy traigo mi bata Esta súper peluda Que bueno Que yo pensé que daba más calor Que la otra Pero da el mismo calor Resulta que hace un friazo, tío Creo que estábamos En 9 grados Hace un momento Y es increíble Cómo cambian Estos cambios de temperatura, tío Hace una semana 10 días Había gente en la playa, tío Con 26, 27 grados 28 Llegamos incluso El viernes pasado Que fui a Coruña Llegó a los 29 Y hoy de repente 9 grados, tío Bueno, de repente no Hostias Entonces os fijasteis Aquel avión que va allí Iba hacia una dirección E hizo un cambio de dirección Así medio raro Medio Como que desapareció Ahí entre una nube y tal Pero bueno Cosas del juego A ver Estoy yendo por el carril del medio Porque quiero ver Si el mod hace su tal Pero no Bueno, no Porque, a ver Si hay tres carriles Me adelantan por el otro Y tampoco, como os digo No veo gran cambio Eh, 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 eh Perdón usted, eh Bueno, no Que este se puede ir para allá, tío Vale Ah, pues sí Pues tengo que ir para allá Ok, se va a meter frenando Ya no sé lo que está Ah, sí Pues el clima, tío Hace un fríazo el copón Sabéis que me encanta el frío Pero, tío Estos cambios de temperatura No son No son muy buenos Y tampoco son normales, tío Está bien que la primavera Vale, se alborota un poco el clima Es igual que como el otoño Que al final Son estaciones de transición, ¿no? En el En las estaciones En el verano y en el invierno Pues que son las donde está el sol Más cerca de la tierra Y más lejos de la tierra Entonces hay una transición Hostias, mirad que guapo, tío Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Nunca había visto dos aviones En pleno vuelo En el juego Y ahí tenemos uno Y ahí el otro Qué guapada, tío Hostia, me da ganas de tomar una foto y todo Vamos a quitar el desenfoque Ah, vale Pero a los aviones no No se les quita el desenfoque Bueno, pues nada Pues así Tío, se me hizo curioso Lo de los dos aviones, tío La verdad no que me había pasado Y hablando de aviones Estuve Practicando un poquito Ayer por la noche Con el Flight Simulator Ya que estoy viendo A ver cuándo Cuándo os voy a hacer el directo El de los 30.000 Que ya van ¿Qué? Casi 30.300, ¿no? Y la verdad A ver, este fin de semana No puedo Yo lo quería hacer en fin de semana Para que más o menos Todos Todos Podráis asistir Bueno Tal, porque a ver Lo tenía pensado hacer el domingo pasado Pero dije yo El domingo es un día familiar Seguramente mucha gente Pues no va a estar Y aunque se resuba a YouTube Lo pueden ver después Pues entonces ¿Qué caso tiene hacer un directo? Si, ¿sabes? Si no va a haber gente Y la gente lo va a ver después En un vídeo normal Pues para eso, tío Hago un vídeo normal Y ya está Entonces tenía pensado Hacer un sábado Pero claro Los sábados por la noche También soleis salir, ¿no? O la gente que sale Vamos Entonces también habría mucha gente Que se va a perder el directo Entonces Volvemos a lo mismo Lo habría resubido Y entonces ¿Para qué hago un directo? Y después Por la tarde Yo, por ejemplo No puedo Porque, bueno Son días que voy a comer Con mis padres Ya lo sabéis Desea que Vas un poquito Lanzado Hostia Y la Hostia Esta carretera Nunca la había Desea 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 Vete despacito, tío Vamos a ir despacio Que no cuesta nada De hecho Voy a tener que bajar Un poquito Las marchas Si vamos a ir así Vamos a ir despacito Que esta carretera Es bastante estrecha Vale Yo creo que así, ¿no? A 30 millas Creo que vamos Bien Vienen siendo Como nuestros 50 más o menos Ya sabéis Que yo para calcular De millas a kilómetro Es bastante malo Pero bueno Más o menos Y el límite De velocidad Aquí son 55 millas Tío En esta carreterucha A ver Que a lo mejor Caben dos coches Bien Y Será desde la perspectiva Que tengo Que parece Que está el camión Ocupando toda la carretera Tío Hombre Sinceramente Yo no veo Muchos cambios En este Hostia Mira Aquel que me quiere Adelantar Tío Que loco Está el pavo Pero yo no te dejo Pasar Tío Ahí está Mira como lo mantuve A raya Al final Vale Pues ya una carretera Normal Como Dios manda Hostia Dice Acabas un poquito Lanzado Bájale un poquito Tu velocidad Chico Menudo acento Me acaba de salir Venga 55 millas No quiero ir más rápido Y luego pasa lo que pasa Y aquí el coche negro De allí Que se quiere picar Conmigo Y no sabe Que desea Es el puto pomadas Y que no se lo va a permitir Por supuesto O sea Frena Frena Vale Pues venga Despacito Y al final Viene conmigo El coche negro Aquel Yo creo que Quería ver En acción Hombre Pues yo pensé Que iba a ser Otra cosa El mod Tío Pero No sé No sé si es Hostias Que precioso El El Escapotable Ese El coche De estos viejillos Bueno Yo supongo Que si hay diferencia ¿No? Bueno Lo sé También la distancia Del O sea Del viaje Tampoco es muy larga Tampoco es que se puede apreciar mucho ¿Qué pone ahí? Truck lane Vale No me hace falta Frenadas de emergencia Ni mariconadas Que no me sube de las 52 millas Tío What the fuck Vale Carril de camiones O sea Que en teoría No debería de salir de aquí ¿No? Joder 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 No Primera no Bueno Bueno sí Ya meto primera Ya que Estoy viendo el tráfico Que viene detrás Slow vehicles only Pero a ver Yo no iba despacio Me pude haber cambiado De carril Tranquilamente Y bueno Y sí La verdad Es que Si parece que haya más tráfico ¿No? Me estoy fijando en el espejo Si hay más tráfico De lo normal O no sé Es la sensación que me da ¿No? O la excusa Para decir que el motor funciona Yo que sé Slow vehicles Espérate 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 Que tenemos ahí un autobús Hijo puta Ah Porque acaba aquí el carril Vale 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 Pensé que ya era el mod Tío Que dije Hostia Pues sí funciona Mira Va un autobús ahí Súper lento Hostia Me he dado cambio De vegetación Al desierto Tío Bueno Esto es típico En California Hay un mod De De Eurotrack Que vi ayer Que te ponía La vegetación Del Caribe O sea Que te ponían Unas palmeras Y tal Y la verdad Es que en Europa Choca eso Tío O yo que sé Imaginaros en Eurotrack Poner estos paisajes Bueno sí A ver Con el Que era el Promotes Me parece que era Venía a África Y hombre A ver Tienes Pasajes Desert Pasajes Paisajes Desérticos Y tal Pero no sé En Europa Tío En Francia De repente Bueno Que algún día Llegará Así como va El cambio climático Tío Y no estoy hablando De ahora A lo mejor Dentro de Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil Diez mil Años Diez millones Seguramente Nuestras tierras Serán así Áridas Como el desierto Este de California Porque estoy en California Creo ¿No? Hostia 66 mil ¿De dónde vas? No Uno menos Uno menos Por favor Uno menos Ahí No A ver Desea Tío ¿No lo puedo poner En 55? ¿O qué? Vale 55 Linwood Aquí no salgo ¿No? No He hecho de menos Eurotrack Tío Yo creo que Que me he vuelto A A viciar Con el Eurotrack No sé por qué Lo he hecho Lo he hecho de menitos Y nada Y mañana es viernes Entonces no sé Si empezar a subir ya Hacerme hoy un capítulo De De ¿Cómo se llama? Para mañana Para viernes de terror O empezar la semana Que viene Lo que pasa es que Claro Tengo que hacer Cuatro vídeos Tengo que hacer Uno para hoy jueves Uno para mañana viernes Otro para el sábado Y otro para el domingo Y otro para lunes Hostia son cinco Su puta madre Porque a ver Me voy a la aldea Y hasta lunes No vendré Seguramente A ver Aunque no suba vídeos Tampoco A ver Da igual No me voy ahora A mortificar Hacer cinco vídeos Tío Del tirón Pero ya sabéis Que no me gusta Dejaros sin nada Pero bueno Es el día del trabajo Es el primero de mayo A ver Porque no haya vídeo O no sé O a lo mejor Pues en vez de publicar El domingo Lo publico el lunes Pues ya veremos Son un huevo de vídeos Tío A ver Hoy jueves Que es este Para el viernes Para el sábado Para el domingo Y para el lunes O sea Tengo que hacer Cuatro más aparte Es mucho tío No Viernes Sábado Viernes Sábado Domingo Y lunes Si son cuatro Tío O sea Cinco vídeos No tío No no Ya sé que me vais a decir Desea Tú haz lo que te salga De los huevos Y tal Que esto no es una obligación Un trabajo ya Pero no sé Pero me siento Como que algo falta En mi vida Pero bueno Como no voy a estar aquí en casa Pues tampoco Sabes Ya veremos A ver qué hago Tío O poneros Uno sí Uno no O sea Jueves Sábado Y lunes Bueno o sea A lo mejor También puede ser No lo sé Ya veo Cómo me organizo Para programar Los vídeos A ver O sea Vete frenando Vete frenando Que hay que ver A ver Tienes que estacionar A la derecha Y me va a dar Voy a tener que estacionarme Marcha atrás Pero no veo exactamente Cuál es mi lugar Para aparcar This way Vale pues me manda Por esto Normalmente me suelo Meter por aquí Y me acabo de dar cuenta Ahora Que no se puede ir por ahí Venga vamos despacito Así simulando más La realidad Tío porque a veces Esto lo pasaba A todo lo que daba Alcantese Ya no te pasas No pises tanto En el acelerador Coño Qué manía tienes O sea Cuidado que me estoy subiendo No Esto voy bien ¿No? Vale estoy Me estoy fijando Cómo tengo que aparcar Si lo puedo dejar de frente O tengo que ir marcha atrás Vale Ahí ya Creo que se me quedó Hostia que lagazo Si no puedes moverte Quizás el bloqueo del diferencial Te podrá ayudar Utiliza la V A ver Vamos a la V Pues yo no veo Gran mierda Vale Se me quedó Ahí enganchado Ahora vamos a dar la V Venga Que sales Desea Vale Al final salimos Perfecto No sé El bloqueo del diferencial Reduce la velocidad Inténtalo de nuevo Vale Pues da igual Vale Pues aquí entramos Casi Mira El tío Este está flipando Está diciendo Joder Qué puto nube El camionero De siempre Este El de largo Pues sí Tío Tío Mira 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 la cabeza El hijo puta A ver Esta pantallita Me la puedes quitar Por favor Que la odio Vamos a meternos Así Que no haga falta Ni maniobrar Pero bueno Yo creo que sí va a hacer falta Maniobrar Pues nada Pues hay que maniobrar Maniobramos Vale Dejadme ver Cómo está El asunto Vale Perfecto Vamos allá Vale Yo creo que Recto va bien ¿No? Recto los cojones Sí señor Vamos a aparcarlo Así A los pomadas Tío Ya acabamos Antes Venga ¿Veis qué facilidad Tío? Mirando para atrás Vale Pues listo Que listo Venga Hemos acabado Así rápido No le he hecho daños A la mierda Esa ¿No? No Bueno pues nada Yo me voy a A ir a dormir Dejadme ver Dónde estoy Por cierto Pues me queda Bastante lejos Brastow Tengo una gasolinera Ahí Pero bueno Como seguramente Si no sacan Ninguna actualización Apareceremos por aquí Pues mira Me vengo al taller Duermo aquí Y listo Ya listo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao chao Chau 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 Chau